Que temblan los toditos los juicitos, que ven la queja y ya no puedo bailar Maldito bobo, que estás al atraso, que se mantiene en serio como un jardín Que voy a hacer, yo no tengo la culpa, que yo se amó y no me sepa vestir Maldito bobo, que se mantiene en serio como un jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!